Hola, buenos días, Couch. Primero que nada, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carla Juárez. ¿Cómo vio el partido de hoy? Pues fue un partido bastante bueno, un partido en el que mis niños se desarrollaron muy bien y bueno, tuvimos la oportunidad de jugar contra ese equipo que también fue un buen contrincante. ¿Qué es lo más difícil y lo más bonito de dirigir a niños tan chiquitos? Bueno, lo más difícil es que uno ya como grande, llevando tantos años jugando, tienes la teoría en la cabeza pero no sabes cómo transmitirla a niños que le entiendan. Y lo más bonito, bueno, es que son niños, son inocentes, son preciosos y lo que les dices hacen y bueno, son criaturas completamente inocentes. Perfecto, Couch. ¿Qué sigue para Texan? Bueno, yo creo que ahorita vamos a estar trabajando porque el contrincante que viene me parece que es Cobra. Es un contrincante bueno, como todos, van a dar pelea y bueno, pues seguir preparándonos como lo hemos hecho todas las semanas. Ok, muchísimas gracias, Couch, y felicidad.